Nos vamos a meter en este temita que es muy interesante, que seguramente va a dar motivo para otra serie de Netflix, etc. Sí, otra película. Bueno, el tema es así, en San Isidro, en Buenos Aires, fíjense las casualidades, a 15 cuadras, nada más que a 15 cuadras, de donde habían cometido el otro asalto que fue denominado el... El robo del siglo. El robo del siglo, otros muchachos comenzaron a diagramar otro de estos grandes y megas asaltos. Descubrieron un túnel de 150 metros de largo para robar un banco. Gracias a la alerta de un repartidor, se pudo evitar un robo millonario al banco macro. Se descubrió ayer a la mañana, 9 y media, por una varilla que se movía en los adoquines. El túnel había pasado por debajo del banco, del banco HCBC, por eso creen que el objetivo era el banco macro que está del otro lado. El robo del siglo que no fue, o el choreo grande que no fue, delincuentes, en este, delincuentes, habían cavado un túnel hace un año. El túnel tenía 3 metros de profundidad, fueron descubiertos a 150 metros del banco y fueron denunciados por una persona que vio un alambrecito, un caño, un hierro, que se movía. Digo, ¿qué pasa acá abajo? Escuchen lo que cuenta una vecina del lugar. Fíjense. No, esta cuadra es totalmente tranquila, es tribunalicia, porque, bueno, acá tenemos tribunales, obviamente, de 8 a 14 siempre está muy recurrida. Nunca sospeché que desde ese pequeño garage iba a ocurrir este tremendo hecho. ¿No escucharon ruidos por la noche? Porque dicen que trabajaban de noche. No, 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 de noche no. Yo trabajo hasta las 6 de la tarde, así que la verdad que no escuché nada. ¿Movimientos raros o normales? No, para nada, como además es un garage, no se puede estacionar, no se puede hacer nada, así que estábamos ahí totalmente... ¿Veía gente entrar, gente saliendo? No, no, nada, para nada. ¿Algún movimiento es el local, saben? No, la verdad que no. La verdad que ni idea, ahí no sabría responder. ¿Le sorprende que esto haya pasado, un túnel de 150 metros a la vuelta de tribunales, de la municipalidad? Sí, totalmente, esto en pleno San Isidro, la verdad que es una locura. Bueno, no contemos con lo que pasó en el Banco Santander, pero a mí me sorprende. Yo ayer estaba pasando por acá, enfrente, por la peluquería, y de repente estábamos hablando con el peluquerío y vemos que sale un fierro de la calle. ¿Vos llegaste a ver esa varilla? Yo llegué a ver esa varilla y dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué es esto? Y nos empezamos a reír y ahí empezó a llegar todo. ¿Cómo era? ¿Cómo fue? Un error de calco. Estoy enfrente, sí. Describínos, por favor, bien el tema de la varilla. Nada, estábamos hablando ahí con mi peluquero Walter, que seguramente después pueden hacer la nota. De repente vemos que enfrente de los adoquines, o sea, del frente del banco, sale una varilla por el piso y se empezó a mover, a mover, a mover. Y bueno, ahí empezaron como a sospechar todos. ¿Y qué pasó? Era claramente visible esa varilla. Era visible, totalmente, sí, sí, sí. ¿Pero nunca imaginaste eso? No, esto, jamás. ¿Pensaron que sería algún operario de la municipalidad haciendo algún trabajo de reparación? Yo pensé que era eso, totalmente. Como estas calles son viejas, dije, bueno, se estará moviendo algo, algo estará pasando, pero no creo que sea otra cosa. Para mí la respuesta de que esa varilla era una guía para el túnel, era prácticamente el final del túnel. Y hoy me desperté a la mañana y empecé con todas las noticias a escuchar de que esto era totalmente... Porque ayer me fui a trabajar, dejé todo el tema acá, yo vivo en Tigre, me fui a Tigre, y empecé a escuchar que todo esto fue un tema de un robo, un intento de robo. ¿Qué sensación tuviste, no? Cuando dedujiste que ese fierrito que viste ayer tenía que ver con un túnel, ¿qué sensación tuviste? La verdad que no lo puedo creer que todavía sigan pasando estas cosas. Me parece totalmente... No, increíble. Gracias a vos se salvaron millones de dólares. Bueno, no sé si gracias a mí, pero la verdad es que estuvimos ahí constantemente mirando y hasta que vinieron las cavadoras, sacaron todo, los adoquines, se pudieron ver que, bueno, hasta dónde se dirigía. Supuestamente, según escuché, la varilla salió antes porque no encajaron justo en los cajeros automáticos. Como que quisieron entrar por los cajeros automáticos, pero no le dieron bien con la medida, por lo que escuché. Milagro, son todas estas, vos, el peluquero que ven la varilla y después el repetidor que intenta estacionar la camioneta y los que la descubren, digamos que todo el azar estuvo al lado de ustedes. Podemos decirlo de alguna manera, no me creo héroe de nada, pero la verdad que nos sorprendió bastante el tema de la varilla. ¿Intentaste cerrar la varilla? No, no para nada. En el momento que aparece la varilla, sorpresivamente, ¿qué hicieron? No, nada, estábamos ahí, ya había, estaba apareciendo gente igual, no es que nosotros solo la vimos. ¿A qué hora fue esto? Calculale a las 11 de la mañana, a las 11 y media, por ahí. ¿De martes? Del día de ayer, sí, de ayer que fue. ¿De martes? ¿Imentaron sacarla? Ayer fue miércoles. Ahora, si la varilla se movía era porque alguien había abajo. ¿Esas personas saben si tapó por algún lado? No, no, yo no vi a ninguna persona, la verdad que no. ¿Pero alguien la movía? Sí, pero no vi nada, la verdad, no vi movimiento, para nada. Vos trabajás justo en esta cuadra, ¿no? Donde está el taller mecánico. ¿Alguna vez viste algún movimiento extraño? No, no vi nada. Así que chicos, bueno, los dejo porque tengo que ir a trabajar. Bueno, fíjense, ustedes vieron la calidad del túnel. Esto ha superado a otros, porque por lo que se ve, hasta está revocado. Sí, con madera, para mantener la estructura. Revocado, tiene madera, tiene... Hay un colchón también, como una especie de... Una escalera. De aire acondicionado, escalera, y le erraron por unos metros, un error de cálculo. Seguramente querían subir para, como decía la chica, para los cajeros. Tenen luces, mirá. Y... O para el caje de seguridad. Ahí hay videos en donde se ven colchones, porque al parecer, como bien decían recién en la nota, trabajaban de noche y dormían ahí, entonces estos colchones dan cuenta de que ellos se pasaban. Entre seis meses a un año, hace todo este tiempo que estaban trabajando en este túnel, que, claro, tiene, como decís vos, características profesionales. Muy profesionales. Ahí hay albañiles, hay gente que sabe de eso, hay algún ingeniero. Hay, aparte, plata metida también, porque... Mucha inversión, porque alquilaron un garage. Es un alconcito. Era un taller de autos y motos que funcionaba hace muchos años, y como decía la chica, solamente era un garage donde no funcionaba nada hoy en día. Y lo alquilaron hace un año, los tipos están hace un año trabajando. Pagando alquiler. Pagando alquiler. Todo una inversión. Una inversión. Bueno, entonces lo van a identificar rápido. Y sí, pero anda a saber si con otra identidad, anda a saber cómo lo han alquilado, pero los vecinos no vieron a nadie, por lo menos no se conocen testimonios. Lo raro que no se escuchen ruidos, porque si trabajaban de noche, es raro que no se escuche una vibración en el piso, porque son tres metros. El driver y el repartidor, en ese momento, que es el que contaba esta vecina también, fue el que empezó a escuchar ruidos. Además de que la varilla se movía, empezó a escuchar ruidos raros, cuando quiso estacionar su camioneta, que iba a llevar algunos paquetes a un local gastronómico ahí, que al parecer es de café, él estaba intentando estacionar, y no pudo, entonces dijo, qué raro, por qué se mueve, por qué hay este ruido, y ahí fue que llamaron a seguridad, primero del banco, y después desde el banco se contactaron con la policía para ir a investigar, a ver qué era esa varilla metálica. Y qué habrá sido, no sé, una guía exploradora para saber a dónde están llegando, cuánto le faltaba para arriba. Para el cajero, viste que decía recién. Y se lo olvidaron. Y se lo olvidaron. ¿Alguien se lo olvidó? O la estaban haciendo en el momento. Estaban tirando el piso, a ver dónde llegaban, y alguien se lo olvidó. Algunos lo... No, porque dicen que se movían. Estaban moviendo, alguien le va. Se movían en el momento. Claro. Sí. Estaban manipulando en el momento. Bueno, increíble. Iba a ser un robo también. Y sí, se atacaban ahí las cajas de seguridad. El Banco Río, si mal no recuerdo, eran 15 millones de dólares. Dicen. Nunca nadie... Nunca nadie supo. Nunca nadie supo. Estipulaban que eran más o menos 15 millones de dólares. Por el 16 de enero del 2006 fue ese robo. Ese robo. Vitete está viviendo en Uruguay. Tiene una joyería. Y estamos hablando de principio de mes, ¿no? Tiene una joyería, sí. No están tratando, no trataron de entrar un 20 algo. Sí. Bien principio de mes, donde están seguramente todos los... La verdad es que se llama mucho, Mirá todos los... No, no. Los colchones. Y toda la tierra que iban sacando... Claro, las bolsas. La iban embolsando. La iban embolsando y la iban apilando. El laburo que han hecho... Un trabajo gigante. Seguramente saldría solo un auto por día. Sí. Saldría y iría a buscar las cosas, las compras, comida... Sí, porque hay ollas también colgadas. Claro, saldría... Vivían ahí. Vivían ahí, mirá las ollas, ¿ves? Ya va a aparecer algún testigo, seguramente. O ya explorarán con las cámaras de seguridad las personas que entran o que salen. Y si hay herramientas, las huellas digitales. Sí, sí, sí. Seguramente las herramientas. 150 metros de túnel. Una cuadra y media. Una cuadra y media. Es mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Es mucho, es mucho. El otro, el de Vitete, utilizaron una alcantarilla que había, hicieron un dique para que tuviera agua, entonces se podían andar. Y después salían por el desagua. Con las motos. Eso es de peli. Y con bote de inflando. Eso era bien de peli. Bueno, hay que ver si se llevaba adelante este robot cómo iban a... Cómo tenían pensada realizar toda esa maniobra. Sí, lo cierto es que no era una persona esto. Y el cartel que dejaron de correntina. Era una banda. Tierra de ricachones. Era, claro. Era un volado, Vitete. Era un intelectual. La película de Netflix está muy linda, la serie. Sí, es un película. Está muy linda. Y se le contó, sí. No, no, no sé si trabaja Franchella. Franchella me parece que fue. ¿Sí? ¿Franchella? ¿Franchella? ¿Franchella fue el que hizo la serie? No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, interesante, muy interesante. Bueno.